Bueno, bienvenidos una vez más a este, su podcast llamado En Comedia, se opina, y hoy es un día muy, muy importante, un día muy, muy especial, porque estamos celebrando el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Pero antes de entrar en materia, y también de presentar a nuestras invitadas súper mega especiales, quiero invitar a una que también es muy especial para mí, que es Jack Danny Méndez. ¡Holi! Por eso, justamente por eso, justamente. ¿Qué tal, qué tal, Will? ¿Cómo va todo? ¡A todo! ¡Ah! ¡A la bachita! ¡Golazo, golazo! ¡Ya lo entendió! ¡La agarró en el aire! ¡No, pero la agarró, eso es muy importante! Bueno, y como pueden ver, la vamos a pasar súper bien, súper chuso, porque tenemos dos invitadas súper especiales, súper guapísimas, y la primera de ellas es mi amadísima Thelma Darkin. ¡Y nos amamos! Es que, de como buena escorpiona, como la otra invitada, nos amamos, además, qué dicha, que me invitaste, y vos también, como una mujer que amo, gracias a Dios, y gracias por esas palabras. Yo soy feliz de ser yo, fíjate. Eso me encanta, y por eso es que brilla siempre. Y también tenemos a la chica... No, no, no voy a decir eso. Sí, sí, sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! No hay que decirlo, no hay que decirlo, no hay que decirlo, es un signo, ya, eso quedó. No, por supuesto, y, bueno, entremos en materia de una vez, porque para mí era muy importante traer, bueno, para nosotros, era muy importante traer personas que hayan marcado toda una generación como lo hizo Gypsy, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Quién no se acuerda de eso? Yo creo que todavía todos bailamos y cantamos de esa manera. Aquela, aquella canción. El que sea como de nuestras edades y que diga que no voy a todo dar es un mentiroso, la verdad. Es un mentiroso. Es un mentiroso porque incluso, Gypsy no me va a dejar mentir, que, o sea, cuando yo estaba en la escuela, o sea, yo tengo 27, yo tengo 27 años, cuando yo estaba en la escuela. ¡Cállate, soropo! Estaba en, 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 ajá. Yo sí trabajé, ¿cómo fue que dijeron ahora? De pirata, porque si no parezco de 27, porque tengo 27. Cuando yo estaba en la escuela, todos mis compañeros, el boom era tener un cuaderno y a todo dar, que no tenía un cuaderno y a todo dar estaba out. y bueno, yo estuve out mucho tiempo yo tengo algo ahí lo voy a traer uno imagínense y guardaba hace 20 años eso vale oro yo lo marco y lo pongo ahí en mi casa a mi lo que se me olvida, mi mamá porque ella sabe que yo estaba enamorado de Viviana Calderón entonces mi mamá llegó y consiguió un poster de cuando hicieron la sesión en la playa y cuando llegué me la puso así en la almohada así extendía la almohada y cuando yo entré y vi a Viviana en mi cama ay, ve esta señora ¿Cuántos años tenías usted? y bueno, no voy a decir pero se fue hace poquito porque bueno, Gipsy y yo somos contemporáneos somos contemporáneos entonces yo también bailé muy consciente pero Gipsy, ¿cómo fue ese proceso? yo sé que, a ver, mucha gente ya te conoce y tal vez ya ha visto muchas de las entrevistas que has dado y etcétera, pero contanos ¿cómo fue ese proceso de saber ahora que marcaste toda una generación? claro mira, es que a mí me hace mucha gracia porque hace tanto tiempo no había tantas redes no había tanta cosa y uno no sabía el alcance que tenía a pesar de que no había tantas ahora alcance en redes y todo esto yo creo que nosotras no nos lo creíamos o por lo menos yo yo era una chamaca de 17 años bien pagadas, vacilando nos pagaban por divertirnos a fin de cuentas aunque era muy exigente a fin de cuentas porque Jimmy Toso no es así como muy este, digo que tiene su carácter, ¿verdad? claro nos enseñó montones pues nos pagaban por divertirnos nos llevamos también que no teníamos como esa esa no sé no, no la creíamos me hizo mucha gracia porque hace poco que hubo los especiales yo los estaba viendo con mi hija que está aquí y le digo huelpucha toda esa gente había en el puerto y me dice me dice Sammy pero había otro otro evento y le digo no éramos solo nosotros o sea ¿cómo es posible que eras tanto al alcance? yo no verás que hasta ahorita y ya durante el tiempo a mí me hace gracia porque yo soy una persona de que yo soy súper relajada si yo o sea yo me maquillo y me pinto solo cuando voy a hacer algún trabajo pero yo voy a dejar a mis hijos hasta en pijama ¿verdad? y a veces la gente como que se le cae viendo lo de arriba para abajo y yo digo qué raro será que me están diciendo están diciendo mira esta loca tan bonita que se ve tal vez y anda aquí en pijama y a veces yo no me doy cuenta porque yo me acostumbré o yo soy lo más despistado del planeta tal vez vos me pasaste a la par y yo le dije además de que si no ando lentes chiquillos peor no, no los vi no, eso Dios sabe es que no los vi ¿verdad? porque yo soy súper despistada y a veces mis hijos son los que me dicen o la gente que está dice es que cada rato como que se codían mira si es o no es o Tiago me dice Tiago es mi hijo menor y me dice ¿por qué te pidieron una foto mami? o sea hay cosas así y yo la verdad no yo creo que hasta el día de hoy no he caído como en cuenta qué gran dimensión fue a todo dar definitivamente y a veces mucha gente a mí me dice no, yo no lo vi nunca y me preguntan por todas y yo eso es mentira eso es mentira todo el mundo vio eso o sea en algún momento pasando canales lo tuvo que haber visto porque solo había esa opción incluso para bien o para mal porque ahora también hay que dejarnos de balas pero somos verdad a Costa Rica a veces gustos son gustos y a que no le gustaba pasar y la gente lo ve incluso también para poder criticarlo entonces a fin de cuentas lo ven ahora que menciono de los especiales yo debo decir de que montones de amigos míos o sea hasta hicieron instagram stories de que estaban viendo a todo dar yo no lo vi porque de hecho estábamos trabajando pero hasta me acuerdo que yo llegué y le dije a Wilma están viendo los especiales de a todo dar y fue otro movimiento digamos o sea hasta eso a estas alturas digamos si yo veía digamos en mi instagram que me entraban mensajes de gente que me enviaba fotografías que tenían conmigo y yo era una chamaguilla de verdad y yo que son esas fotos o sea de verdad que ahora con todo eso y que la gente se puede comunicar más me han llegado cantidad de fotos viejas y las atesoro y les agradezco tanto y si tienen que me envíen porque de verdad que son cosas que en ese momento nadie andaba sacando una fotografía o sea y tienen ahí con uno y yo digo que vacilón porque yo no tengo fotos yo nunca estaba pensando en sacarnos fotos de nada y momentos que te lo juro que hasta el día del especial dije ay eso pasó si es cierto o sea que increíble como une ahora todo esto para bien y para mal verdad pero yo quisiera pensar que solo para bien de verdad es que es muy bonito de verdad vea aquí como como verdad redacción llega verdad aquí la traigan marcada ya atrás producción viene de cosas que bueno aquí lo voy a mostrar cosas que se guardan porque son cosas que hay que guardarlas verdad y decime vos miren reconocen este rostro wow imagínense gracias a Dios ya existe el microblading vean es solamente el color del pelo del cabello dígame que ha cambiado esta chiquita absolutamente nada muchas gracias se los agradezco mira yo me acordaba de ella el botox me ha funcionado bueno dejó y otra persona que evidentemente todo el mundo sabe quién es Stelma ¿quién no va a saber? usted va a cualquier lugar y esa risa y le oye esa risa y dice vayan a notar vayan a notar vayan a notar ¿cómo mi amor? ¿cómo hace usted para ser tan tan querida? tan querida es ella tan admirada también es ella es que yo me la creo que yo me amo el pleito del ser humano consigo mismo es lo que hace que la gente ande mal vos encontrás o ustedes perdón y los que están viendo se encuentran gente con el seño fruncido y uno dice ¿qué le pasó? yo no puedo el botox no lo perdí no lo pichó yo digo yo digo que es que se maja una parte física antes de salir de levantar ¿cuál? ¿Telma? cualquiera el dedo corto del pie izquierdo ¿verdad? pero yo a esa gente yo digo ay que rara el otro día me hizo gracia ahora con el asunto de andar bozal ¿verdad? el bozal ¿verdad? entonces yo me reía y me reía en el supermercado con la gente ay y decía mira que estúpida si no se me ve y entonces le digo señor ay yo si me estoy sonriendo y me dice con solo verle los ojos yo estoy enamorado ay que bronca entonces ahora uso el bozal feliz y contentante lo usaba pero si resulta que los ojos sonríen entonces ¿qué hago? sonreír sonrío a la vida soy agradecida con el universo pido perdón porque uno también se la pela como todo ser humano que es consciente que torta a la gente poco humilde el otro día leyendo yo creo mucho en la virgen y la virgen me hace muchos milagros y leyendo de como todas las virgenes son iguales pero me encanta a mi me encanta entonces leyendo porque es la presencia de la mujer en la religión vean que interesante y entonces yo leyendo exige humildad no estar debajo del zapato eso es muy importante y bueno entonces eso soy humilde pero no me pisotea que importante porque bueno hablando todavía sobre este mismo tema y sobre lo que representa esta celebración tan importante este mucha mujer se considera así bajo el zapato mucha mujer que humildad tiene que ser uno estar debajo del zapato Will veras que yo me considero una persona que amo a mi Dios sobre todas las cosas y lo a mi no me importa este decirlo y pregonarlo y me dicen usted que conoce tanto de Dios me dijo eso y yo o sea no perdón humildad y que uno crea en Dios no significa exactamente esto que dijo Telma me cala montones y va a ser una frase que te voy a copiar no por favor porque de verdad me llegó así como que al corazón y de verdad que mujeres y hombres no podemos ser pisoteados Dios no quiere que ninguno esté mal Dios no quiere que nadie lo trate a uno mal eso es mentira entonces humildad no significa eso humildad es perdón me equivoqué claro lo acabas de decir Will mira yo lo veo tengo un par de parientes ahí que no han entendido unos por ahí que me contaron que los me contaron no 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 ni digo quiénes somos parientes de uno porque ya vos que me escuchas dice como estás oyendo pedazo de entonces no 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 yo no iba a decir yo no lo he ido yo no hice es para que se sobre entiendan es que no entienden que la mamá y el papá hasta bíblicamente dicen honrarás entonces se enojan se enojan porque la mamá la regañó se enojan porque el papá la regañó suave 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 aquí es siempre al revés siempre se podrá enojar mi mamá y siempre se podrá enojar mi papá que yo humildemente apele a mi inteligencia y le diga vos crees que haga falta gritar vos crees que es otra cosa claro pero enojarte precisamente una gran amiga mía acaba de morir y su hijo tenía 11 años de no hablarle no que terrible que terrible que duro fatal a ella le agarra un cáncer la resriega por todo el cuerpo y entonces ella lo llama y ella le pide perdón uff que duro si ese chavalo no entendió no hay pa cuanto exacto su mamá optó por con tal de tener a su hijo cerca ay que desperdicio de tiempo digo yo que desperdicio de tiempo mi amor 11 años que desperdicio de tiempo pero bueno hay un hay un un gurú que se llama sad gurú que a mi me gusta mucho estar bueno yo estoy metido en esa cuestión del budismo yo soy holística también y me encanta mucho verle la buscarle el significado a muchas cosas y él hablaba justamente de lo del enojo que muchas veces le decían pero como lidia uno con el enojo como hace uno usted me hizo un daño me hiciste un daño y tengo el derecho a enojarme y todo demás pero además lo que dice es que uno no entiende la perfección del cuerpo y no necesariamente tiene que obedecer a un estímulo así porque porque usted decide sobre su cuerpo y si usted logra entender su cuerpo usted también puede decidir decirle mano yo no me tengo por qué enojar es una cuestión de roles a fin de cuentas precisamente un día yo publiqué una frase que decía de que si le diéramos tanto así a la alegría y a todo como le damos a las penas o sea imagínese imagínese lo positivo de lo que nos podríamos cargar es que definitivamente están enojados tanto tiempo con una persona por una a veces ni siquiera se acuerdan porque están enojados pasa el tiempo y se vuelve en la cara y si alguien dice ustedes no se hablan ni siquiera ¿por qué? yo soy de la teoría enojese dígale lo que tiene que decirse y ya se dan la mano y chao y ya y agarro con mi mamá porque somos así como chispas nos amamos pero tenemos un carácter tan parecido que a veces hacemos chispas y ya y al ratito estamos tomando café tranquila es que no pasa nada no pasa nada las diferencias existen vean todos somos diferentes aquí de género de tono de piel de edades de situaciones todo pero el ser humano tiene que lograr el equilibrio ahora les mencionaba la holística yo la combino con la fe y yo tengo los chakras cada vez que yo me desordeno se los ubica mi maestra llega y le digo mira déjate que necesito que la alfombra me las haran diez y entonces ya me dice sentate ya meditamos ya respiro y salgo eso es algo muy cierto de hecho a mi me pasa en todo trato de ser muy trascendental y siempre busco lo positivo y lo negativo eso que vos decís el hecho de meditar a mi me ha llegado a cambiar la vida de hecho yo no peleo con nadie o sea incluso todos pelean conmigo naturalmente soy un hombre a mi me busca un problema naturalmente soy una persona que me gusta mucho debatir mis puntos de vista pero eso no quiere decir de que yo le voy a faltar el respeto a otra persona o voy a dejar que la otra persona me lo falte o voy a imponerlo o voy a imponerlo exacto entonces más de una vez me ha pasado que me dicen cosas que no me parecen entonces la discusión llega hasta donde usted la deje exactamente si alguien llega a esta edad obviamente que ya uno ya va madurado mucho más si alguien a mi me dice uno más uno es cinco como vos digas yo sé que no pero para qué me voy a discutir me voy a ser más viejo me voy a calentar me voy a enfermar por alguien que a veces ni merece yo todas las mañanas Selma tengo siempre digo me voy a ungir del aceite del espíritu santo para que todo me resbale yo me pongo aceite de oliva bendecido también así es y aceite de oliva no la verdad que uno tiene que salir con eso porque o sea hasta uno ya sale se monta el carro y ya pasó algo y ya eso te cabrió el día completo para qué y para peores ahora las redes sociales es súper difícil porque a ver las redes sociales llegaron a darle voz a las personas que no tienen voz por decirlo de alguna manera no y a esconderse detrás de algo esa es la facilidad que tienen de esconder entonces mucha gente como tal vez por poner un caso es gente que tiene un trabajo que no le gusta llega a su trabajo lo tratan súper mal tiene que meterse toda esa presión entonces claro cuando llegan a su casa detrás de una computadora y un teclado pueden descargar todo lo que sea y ahí es donde la otra persona que en este caso bueno en el caso de ustedes que son más mediáticas a nivel de redes sociales es donde la persona tiene que ser lo bastante mente inteligente y madura de decir se enoja más si yo no contesto eso es lo mejor que uno puede hacer yo lo que pongo es que Dios lo bendiga y yo no sé eso a veces los enoja más de hecho ese va a ser el punto mío porque bueno a ustedes las conocen verdad por todo lo que han hecho a lo largo de sus carreras y demás pero ahora con esta cuestión de las redes sociales mucha gente no aprueba ese tipo de cosas verdad porque ya le da por juzgar porque necesito juzgarla y todo lo demás eso también por ejemplo el rol de mamá el rol de esposa este el rol de no sé como decías ahora de abuela entonces a usted le dice usted ya debería estar viviendo otra cosa y no lo que está viviendo ahorita por ejemplo voy a meterme y usted me manda la mierda si quiere siempre no hay problema pero por ejemplo lo de tu relación con Ángel eso me imagino que la gente fue así como saquemos la metralleta y hacia teleno así me sacaron la cierre eléctrica pero yo como gracias a Dios la boca la tengo grande gloria para algo bueno y detrás de estos ojos bellos hay un cerebro maravilloso entonces depende de quien sea hay gente que no vale ni la pena yo no gasto fíjate entonces una vez una tipa me escribió antes de casarme me escribía Telma yo conozco a todos los cubanos y dije y niña como lo tienes porque conocí a todos los cubanos y son muchos millones mi amor al día siguiente fue una semana antes de irme pero me escribió un papiro que era del tamaño del universo mucha más señida ¿verdad? señida sacó el día sacó el día para eso ¿cómo? entonces yo la borré no le contesté al día de hoy ¿por qué? porque se esconden no sabe si es el nombre real no sabe si se va a reír de vos no sabe si va a ser más bien entristecerla no sé entonces para no echar a perder tan bonito que escribió mejor no la tomé en cuenta y le dejé lo que escribió tal cual ¿verdad? solo pin borré y seguí adelante y ahí sigue usted feliz sin ningún problema no se dejó además 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 la gente yo le doy mi paz la gente no se la roba correcto es mentira cuando llegó fulano y es que me robó la paz yo me le quedo viendo ¿eh? ¿por qué se enoja? ¿por qué se calienta? fulano no le está robando nada véalo tranquilo y es que no tiene que ser luz tiene que ser luz amén entonces mira yo cuando la gente comenzó entonces yo les decía una vez me dijo una vieja sátira y le dije los sátiros están en la cárcel mi amor como hay un término a mí no me gusta a mí cuando me lo dicen yo digo loca las personas locas están en el asilo se lo acepta un argentino como tú un cuñado argentino mira loca porque es de uso por ejemplo yo bailo cuando oigo una marimba en pleno chepe frente al teatro nacional me he bailado el punto tica linda morenita de mi vida ay yo me la bailo amor de temporada así yo me la bailo ¿qué me importa? me fascina yo no lo estoy haciendo para que me vean sino porque yo disfruto la marimba entonces cuando una persona no es capaz de ponerse en los zapatos de la otra no merece mi atención y es que eso como como marca también una brecha que escucha ha costado un montón de romperla ¿verdad? o sea ya ahora estamos viviendo incluso en una sociedad de hombres y mujeres o sea no hablamos de una sociedad no hablamos de un equipo no hablamos de ¿verdad? hablamos hombre y mujer entonces y que cada quien tiene su rol es que perdón que insista con esto pero es que realmente yo siento que una de las cuestiones que justamente se debería realzar en un día como hoy en un tipo de celebración como este es justamente que para poder lograr una unión tenemos que empezar a quitarnos de la mente esos roles no solamente los hombres sino las mujeres ¿verdad? porque por ejemplo la gente dice ven a Telma y todo el mundo sabe como es Telma alegre vos sos vos y la gente lo confunde con que es una bombeta con que es que anda buscando atención es que es como que no lejan salir de la casa entonces apenas sale pero pero si te pones en los zapatos de esta persona y vos decís ¿cómo es capaz de decir eso de mi amiga? porque somos amigos si vos le decís y vos ¿cómo vas? ¿cómo estás? ¿y aquí? ¡tenado! ¡está ella! ah ok ya sé ¿me explico? claro la gente no corta cadenas y eso se los digo en el sentido más espiritual que yo pueda manejar cuando la gente llega y hace cosas intenta porque a mí yo como por delante llevo un coro celestial no me pasa nada a los lados atrás, adelante arriba, abajo pero cuando me doy el chance y tengo tiempo yo le digo ¿y por qué te caigo mal? ha sucedido claro es que usted en esa en esa ni siquiera sabe detrás de todo eso yo siempre digo de que hay inseguridad de esa persona hay envidia hay tantas cosas porque cuando uno está bien con uno mismo cuando uno es feliz yo no me estoy fijando en lo que están haciendo los demás nunca en la vida es más y cuando estoy ocupada menos que siempre es así menos o sea porque yo digo que una persona ocupada con su mente en lo que tiene que estar y uno no se dar cuenta de lo que están haciendo los demás lo que están diciendo lo que están hablando a mí me dicen a veces ¿y qué opinas? no sé tal vez de alguna ex compañera o alguien del medio y yo si yo es feliz así ¿qué puedo decir yo? ¿qué he dicho o no? exacto ¿en qué se mete? o sea que he dicho o no yo veo como juzgan a una persona como juzgan como visten una muchacha que tal vez este por estereotipo no le gusta a la mayoría que si tiene pancita y que como la anda afuera yo digo que que valienta o sea yo quiero ser como ella porque ella tiene esa seguridad de andar así claro lo siente riquísima feliz y contenta no hay quien no la vuelva a ver y le diga un piropo entonces ¿por qué yo me voy a meter a decir de que qué feo? no es mi gusto no es mi estilo pero si es el de ella o el de él a mí qué me importa es feliz así pero todavía esa persona le dice ay es que usted cree que tal vez yo pueda tener un consejo de cómo vestirme de tal manera claro perfecto maravilloso uno está para ayudar porque para eso uno está aquí pero no para buscar porque yo veo a alguien así con no sé con algo que no sabe es que no puedo ni siquiera decir con algo que no sabe de mi gusto yo digo feliz y contenta ¿ustedes lo ven? ¿ustedes ven a una persona que no sea como ustedes quieren verla ahí tapándose o que salió así por obligación descontenta uno la ve felices es que lo que volvemos a la palabra que yo desde que la descubrí soy muy feliz control uno quiere controlar cómo comen cómo dicen cómo hablan qué les gusta qué no les gusta mira como actriz una cosa y vos no sé si me apoyas pero como actriz de repente ese me sirve de personaje cuadros y rayas ese personaje mira y qué no haríamos si no fuéramos así todos distintos pero es que el mundo ocupa eso a fin de cuentas el mundo se trata de eso así como tenemos pensamientos distintos y cada quien en su mundo el mundo ocupa que seamos diferentes está aburrida mamá decía todos los iguales mi mamá era muy inteligente y decía mi amor imagínense que todos tuviéramos un ojo aquí y todos tuviéramos cuatro brazos y vistiéramos iguales ¿por qué me decís eso? porque vos estás en plena adolescencia y te van a enseñar a criticar vean qué inteligente qué bien me lo advirtió antes de entrar y de verdad yo entré en la época entonces yo usaba zapatos que me daban la gana yo andaba de hecho ahora que se usa mucho andar en buzo ahora es muy muy fitness yo toda la vida anduve en buzo y en tenis porque jugué voleibol béisbol corría al punto que una señora llegó y le dijo a otra vecina le dice ay usted deja que Ligia juegue con Telma le digo sí ¿por qué? es que Telma es como como marimacha y le dijo ella y fíjate que me encanta Telma porque sé quién es no que venga una muy femenina y por detrás me le esté haciendo cosas a Ligia no y es que es que es que es así yo lo bueno yo obviamente que viví mi adolescencia ahora vivo la adolescencia de mi hija y veo como si es bonita hay un grupo de que no les gusta que porque es bonita la gremia si es fea o es gordita es otro gremio otro si es este o sea hay gremios y se tiran durísimo y yo digo ¿cómo es posible que uno tenga que estar en eso? ¿qué desperdicio de tiempo? ¿qué desperdicio por poder conocer personas maravillosas que le aporten a uno? o sea yo siempre le digo a mi hija o sea usted quédese con todo el mundo hágale bonito a todo el mundo si le hacen bonito usted acepta lo bonito de esas personas lo feo no lo comparte y dice si es demasiado que no va con uno cuando uno se hace a un lado y ya no hay necesidad pero dijiste algo muy interesante la gente por ejemplo asocia cosas pobre con vulgar y corriente y tierroso que odio esa palabra el término yo no soporto con toda mi alma no soporto ¿a quién le pueden decir tierroso? o sea imagínese que es decirle tierroso a una persona que tal vez es de escasos recursos solo por ofender o sea por como ande yo odio con toda mi alma ese término lo detesto me parece que la persona que dice eso porque la abundancia del corazón ¿verdad? emana la boca porque definitivamente es así yo no entiendo como una persona o una mujer puede referirse de otra persona así ¿y quién más tiene rosa que nuestros campesinos y nuestras campesinas? eso es lo que voy o sea eso es lo que voy me entiende de migrando un término o sea que ni siquiera saben de dónde vienen ni de qué es yo sinceramente le digo mucho a mi hija yo soy así ustedes me ven vacilona y todo pero soy bastante ahí que está mi hija yo le digo yo lo escucho diciendo yo le escucho diciendo refiriéndose mal de alguien en un chisme porque muchos vienen con chismes a decirle pero si usted le dice ay vea yo no quiero hablar de eso a mí no me importa hasta ahí llegó hasta ahí llegó y sabe que con vos no se puede ay yo les digo a mis hijos yo los veo a ustedes burlándose de alguien por como sea este refiriéndose en términos tan des sabe así tan despreciables de una persona se quedan sin dientes es una palabra y es que ese ha sido yo creo que justamente la ignorancia porque aquí también entra un aspecto como la ignorancia ¿verdad? por lo mismo porque creen haciendo ofensas pero más bien no saben de dónde viene todo pero es educación a uno no le va a salir del corazón educar a una persona más jamás iba a eso porque la niña y el niño manifiestan lo que en su casa escuchan yo como docente yo lo digo porque me encanta tratar a los chiquillos y yo hablo con los chiquillos en el barrio y entonces un día dice bueno Telma ¿es cierto que tal fulana? y es tal y le dije no, ¿cómo sabe usted? no, es que mi tata dice que con un poco de plata saldría con fulana y yo le dije y por plata ¿no será que te quieren ir a comprar ropa? ¿de una sorpresa? ¿qué chiquillos? ¿qué chiquillos? si le cambias el sentido al mensaje vos no podés por ejemplo en esta época de gordos y flacos que me tiene vomitada que tirada vos oís me cansa vos oís a los chiquillos hoy día son tantas calorías y tanto no sé Telma te soy sincera en mi casa eso no es digamos yo obviamente saludable que uno trata de que coman bien ¿verdad? mi hijo es un palillo y un día me dijo no me voy a comer ese pedazo de queque y él también hace río porque es que sí pero ahora tengo física y lo quemo y yo ¿qué? ¿y de dónde usted escuchó eso? pero si te hago ese seco le digo ¿en qué quiere? lo que quiere es morirse usted si ya está a punto de desnutrición le digo porque es súper delgado y le digo ¿pero dónde escuchó eso? ¿y qué importa si usted se engorda? mientras que usted esté saludable a mí lo que me importa más bien es que usted esté saludable si se tiene que comer ese pedazo de queque y otro pues te lo vas a tener que jartar porque usted casi no come porque está en esa ¿verdad? que cuesta que coman pero yo lo que digo es de que de verdad los papás tenemos tanto que ver en eso términos tan tontos como decir perdone la expresión y de verdad que ojalá nadie se ofenda estamos listos fue ese Nica eso es terrible esto es súper común claro, sí ¿cómo vamos a decir si es una persona o sea que tiene que ver que sea nicaragüense porque es una tontera? ajá no hay millones de ticos perfectos aquí hay sí, sí o sea dígame usted esa expresión con solo esa expresión escucharla en la mente de ese niño se va a quedar o sea que todos los Nicas todos nuestros hermanos nicaragüenses son malos son personas inútiles son personas tontas ¿cómo vamos a estarles metiendo eso en la cabeza? para mí ese es el peor error que algo tan que lo vemos tal vez muy cotidiano y tal vez ya ni le ponemos atención porque ya que es como una muletilla o sea yo sé que los niños siempre se van a asustar siempre se van a asustar por lo que es distinto a lo que está en el núcleo familiar digamos Samira chiquitita una vez asustó a Terma porque mi esposo o no sé quién era tenía un compañero que era muy negro era de esos negros 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 mi hija nunca se había relacionado todavía con personas de la raza negra no se habían relacionado no nunca los había visto estaba muy chiquitita donde ella lo vio tan negro y era muy grande ella se me quedó viendo y me dijo mami a ese muchacho que le pasó mi amor porque lo vio o sea nunca había visto a nadie tenía como tres años pero oiga que bonito no dijo feo no me dice que le pasó a ese señor y le pasó y entonces yo me olvidé y le dije no mi amor es que hay personas de ese color es que no hemos tenido la oportunidad de conocerlas no las has visto pero hay personas de ese color y hay personas más blancas hay otras personas o sea es que somos todos muy distintos o sea que pasa si yo empiezo entonces ya desde pequeños meterle cosas en la cabeza ahí está algo vea que tan mi amor hay un montón de personas así todos somos distintos todos somos diferentes Diosito nos hizo de una gama de colores y de formas que de verdad es increíble le digo y así hizo veras que a mi me hizo mucha gracia la expresión porque si esto con una persona negra digamos ahora con una persona que tengo una discapacidad me pasó con Tiago más de una vez creo que la vez que nosotros compartimos en te acordas hay con los sordos ajá con este aquí mismo acá por acá compartimos este un evento hermoso de personas con discapacidad eran habían sorditos bueno habían personas este no hasta no videntes había no videntes cierto y entonces ciegos yo compartí con Telma y con Tiago pequeñito entonces me encanta hacerlo porque este así sensibiliza corazones y así ven que hay muchas personas alrededor y eso es normal para muchas familias entonces Tiago yo tuve que explicarle muchos momentos si mi amor es que él no ve él no oye no se puede levantar de ahí él tiene una discapacidad y pero no nos tiene que dar lástima tenemos que o sea porque a veces creen que uno ay pobrecito a ellos no les gusta eso lo correcto es es tenerle lástima él es una persona que tiene esa discapacidad si hay que ayudarlo más apoyarlo más te digo pero eso no significa que sean personas que no se ríen ven los chicos y están ahí jugando muchos y todo y él llegó un momento que ya lo vio tranquilo porque él decía este es que son distintos y es normal que las personas sean distintas pero por eso te digo el corazón de uno imagínese que a mí me diga no yo no voy a jugar con ese chiquito porque es así o sea y que uno le alimente eso ahí está el error que nosotros normalicemos lo equivocado exactamente si vos normalizas el decirle es que por eso el chiquito es tontito nada más no es un niño con una condición y es aprender a compartirla aprender cómo convivir y no y no sentir lástima exacto una cuestión bueno ahora que están hablando a nivel de lo que es desconocimiento y otra cosa que también está creando porque una cosa que ya está muy clara es que efectivamente hay que tomarse el tiempo para explicar es el tiempo para poder hablar hay muchas personas que obviamente lo han por sentado y no pasan más allá y lo que me lleva a otro punto que quiero que ustedes también lo puedan ampliar y es la palabra emprendedora hay mucha gente que llega y no sé como que le duele o le incomoda que una mujer tome la batuta de llegar y decir yo soy emprendedora porque lo confunden con muchas otras cosas por ejemplo volvemos a lo mismo los roles que no ella tiene que ser mamá no que ella tiene que ser la que limpia no que tiene que ser ella la que y cuando ven una persona que tal vez tiene un pensamiento así o verdad de que yo quiero educar a mis hijos de esa manera y quiero hacerlo así más bien como que se asusta verdad porque le da miedo de que sea una mujer emprendedora entonces es una mujer feminista es una mujer que que quiere aplacar a los hombres y el mundo es de mujeres bueno yo voy a retomar para atrás un poquito una navidad mi hijo quería una muñeca mi hijo fue hijo único por 17 años hasta que nació mi hijo y entonces yo le traje a él una muñeca en navidad y a mi sobrina Mariana que eran los que se estaban criando juntos un carro una vecina habló a John Cruz ¿cómo? hasta por las axilas y entonces le dije y vos no crees que él llegue a ser hermano o que llegue a ser papá ahorita es primo y él es tío de sus sobrinos porque nosotros nos criamos que entre primos los pequeñitos le dicen tíos y tías a los grandes ok más fácil claro y es que es unión mi hija a su prima Cintia que tiene 50 años mi hija tiene 19 no le va a llamar Cintia es tía Cintia ok y ahí yo le digo tía a mis primas porque son grandes también ok entonces ¿qué pasa? el emprendedurismo viene de gente inteligente si se ofende alguien no me disculpo siéntase tonto tonto ¿por qué? agarre para su sarco y aprenda por eso porque si usted se levanta cada día usted abre sus ojos su cerebro funciona su corazón funciona y si usted no busca poner el agua para hacerse el té y el chocolate chorrear el café ¿qué sucede? le viene volando la tacita a la cama ¿verdad que no? emprendedurismo es el simple hecho de vivir y si ya usted entonces le pone más ganas y vende cosas y ya usted da ahora las clases por Zoom claro por ejemplo ay sí de ahí pero mi amor gracias a Dios pero hubo que hacerlo claro entonces vos mamá le decís a ti hago no usted no esas cosas el colegio la escuela no me interesan vaya a trabajar digamos tiene que interesarle porque es el progreso de su hijo y entonces usted vende bordados no vende bordados de 7 a 12 porque su hijo está en Zoom entonces la critican pero como vende bordados dice primero la escuela el niño y después los bordados y como bordados y usted nunca ha bordado y ahí viene la otra parte como feillos son ¿verdad? el señalar el señalar siempre ven el punto control es que es control vean se los regalo porque yo lo aprendí observen a la gente pero con ese novio y en el fondo lo que le está haciendo es envidiarle al novio son palabras de Cicerón que fue un escritor de la antigüedad y dijo el que está seguro de sí no envidia los dones de otros totalmente muy bien yo digo que las mujeres hoy en día pues bueno se ha demostrado que podemos hacer muchísimas cosas al mismo tiempo estoy de acuerdo en que nos apoyemos entre hombres y mujeres siento que también ya los límites de irse tanto a un lado como al otro no es sano no es bueno creo que Dios nos hizo todos en pareja y nos hizo todos juntos Dios no hizo uno en un planeta otro en otro para que estuviéramos solos nos hizo para estar juntos y para crecer juntos porque sabía que el que no tiene una cosa el que no tiene diga diga el que no tiene una cosa tiene otro y refuerza este y refuerza lo otro Dios nos hizo todos juntos y nos hizo un complemento pero precisamente como una sociedad para qué para eso de hecho yo estaba leyendo de que hay una teoría que dice que a ver el ser humano está separado en dos cosas el que tiene la mente abierta y el que tiene la mente cerrada digamos hay el problema conozco un grupito conozco un montón digamos que no vamos a decir no porque si se pone uno totalmente dos años de programa pero me pareció muy acertado los comentarios porque dicen de que cuando una persona es de mente muy cerrada no se va a permitir estamos hablando de un todo no que con un tema es que cualquier cosa que usted haya aprendido en toda su vida y alguien llegue y le diga no mira es que estás mal puedes hacerlo así puedes hacerlo acá ya por solo el hecho de ser una persona de mente cerrada lo primero que va a decir es no no me interesa no se puede eso está malo esto aquí lo que yo diga está bien nada más en cambio las personas de mente abierta lo que hacen es ponerse en la posición de los demás entonces si nosotros nos damos cuenta que el hecho de ponerme los zapatos de otra persona normaliza la vida como tal digamos nos damos cuenta de que una persona la vida que él está viviendo puede ser trágica para esa persona porque no todos sufrimos igual todos sufrimos muy diferentes entonces el hecho de ponerme en los pies de la otra persona me va a dar a mí la capacidad de decir si este mal está pasando mal por esta razón o esta persona está tratando de vivir siendo mamá está tratando de tener su propio negocio quien me da a mí el derecho de señalar y decir no es que eso está mal o es que así no se hace nadie ni que lo mantuviera uno nadie lo mantiene uno entonces yo siento que esa palabra para que vos dices el entender cuando la persona se pone los zapatos eso es lo que le da sentido al ser un humano de verdad de ejemplar porque al final del día es eso si usted ve que alguien lo están tratando mal y usted se pone en los pies usted va a decir no lo trate mal pero si usted llega y dice no no que no es problema mío pero a fin de cuentas somos una sociedad que tiene ese pensamiento si claro pero digo más bien al contrario somos una sociedad efectivamente que tiene esa madurez de poder llegar y ponerse pero vean que interesante Costa Rica cooperadora Costa Rica es súper cooperadora si totalmente una casa que se quemó hace poco fue por mi casa de Claudia Pert si son músicos la Celia Cruz Costalvicense se le quemó la casa y son siete en Paso Ancho son siete hombres niños todos son siete y es una casa muy vieja ahí quedó mucha de mi infancia porque era la casa de los Sancho yo jugué mucho ahí oigan esas muchachas vivieron en el comunal del barrio y ellas terminaron donando cosas de todo lo que recibieron ven que lindo wow que bueno que pasa con el costalvicense ahí es donde yo siento que es extraño se contradice ¿verdad? que es porque vean las teletón vean y colectas para lo que sea se los digo porque yo ahorita estoy cerquitita de esto hay gente que me sigue dando entonces yo le digo mira puedo llevar a Cuba puedo dividir con otra gente claro Telma no te preocupes para mi la raíz del asunto está en el dolor cuando la gente arrastra el dolor ahí es donde se le nubla la vista y comienza a controlar y comienza a juzgar el dolor la raíz de dolor es la que echa a perder ese corazón tan noble costarricense porque yo a mí que no me hable mal de costarricense un extrañajero me dice y ve a ver si tú con raspa no llega a tiempo no llega que tú con raspa rasparón tú no no que echa que lo dijo que echa que lo dijo porque sí a fin de cuentas es eso y bueno y eso es otra cosa que también volvemos a las redes sociales en donde las mujeres hasta se tiran hacia las propias mujeres ay de mí de mí acaba de escribir una señora meses atrás tiene un un facebook un no sé qué porque me lo enseñó mi asistente y me dice vea yo quiero ir a matarla usted me dice me da permiso y le digo no déjame leerlo ¿verdad? se cree para un programa que me estuvieron llamando que a ver si yo era la que iba a quedar en ese programa entonces dice se ve se oye en los corrillos de X canal que le elegí de Stelma Darkins para ese programa ¿quién es Stelma Darkins? ok dice actriz se dice actriz y yo no no la hemos visto además de siempre en plural y yo decía mi amor que usted no vaya al teatro es diferente ¿verdad? que no este se dice ¿tega cultura? sí, sí, sí se dice coach y yo soy coach certificada y entonces me hace gracia porque decía pero se dice dice que es presentadora de televisión señora ha tenido programas míos para que sepa míos de mí yo lo iba leyendo y yo la corregí ahora diciéndome pero verán qué interesante tuvo réplicas muchas y las más eran las buenas claro pero tú ¿dónde está? para describir también después te cuento porque habla mal de la gente ella habla mal ella habla con tinta del hígado pero seguro quiere ser periodista y por ejemplo no lo logra y es más fácil vender amarillismo que vender buen cosa aleluya entonces yo comencé a leer y me decía mi asistente no leas porque entre más lees más me enojo y leo tranquila vea todos los buenos comentarios estos son los malos voy a ver los malos ¿qué pasa? sí yo siempre he sabido que esa mujer es una falsa sí pero ¿qué decía? Cuchicú X ¿y quién es Cuchicú? y con la foto un jarrón de flores entonces sí déme la cara a mí a nosotros nos pasó algo muy peculiar también con los con los benditos especiales ¿verdad? esa veía en donde ya se subían y y los comentarios y yo decía que vacilón o sea yo no tengo el tiempo como para estar este revisando y más escribiendo usted sabe que escribir una nota como de 500 palabras y yo no es Cucho tenía que sacar todo eso y yo decía bueno eh si ya se lo sacó y todo pues dije que le funcionó para eso yo digo si a uno no le gusta algo en televisión usted no lo ve tan fácil con todas las opciones que hay o sea o vaya a correr yo 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 hacer oficio mi amor hacer oficio que uno todo el día tiene que hacer o que lleguen a mi cho a mí que no me gusta sacudir yo vivo en la parte del parque de la paz cuando uno amanece mordido porque suele suceder suele suceder porque yo ángeles pocos o muchos pero uno no uno de carne que es bastante carne hueso verdad yo me levanto y me voy al parque de la paz porque no la voy a agarrar contra mi esposo no me ha hecho nada mi hermana vive al frente entonces ya corro o voy camino voy medito y ya me voy a la casa me voy me pongo el perfume que más me gusta me pongo ropa linda para donde va nada mi amor sencillamente me desenojé pequeños placeres de la vida digamos de hecho reforzando lo que vos dices con la foto del florero y todo hay algo que a mí me parece hay algo que a mí me parece súper chocante son esas cuentas falsas digamos o sea qué tan mal tiene que estar usted en la vida para usted llegar y decir voy a crear una cuenta falsa para tirarle mierdas a esta persona a la gente a la gente como tal simplemente porque mi vida no me está gustando no madre si usted o sea si usted llega y utiliza esa misma energía de hablar en algo que aunque todo el mundo para el bien para el bien que aunque todo el mundo lo haga digamos el madre tal vez sea fanático del alcohol en gel aunque todo el mundo está hablando del alcohol en gel ¿por qué no llega y se abre una cuenta hablando del alcohol en gel sube todos los días una foto del alcohol en gel y eso le va a generar mucha más satisfacción que el tirarle mierda a una persona no y si le ostina tanto todo lo de todo el mundo no tenga redes sociales exacto sí no ve o simplemente nadie lo obliga nadie lo obliga pasar es tan fácil como hacer esto es como que yo hago así hay que vivir y la gente es que saben que pasar a la gente no es intensa la gente intensa positivamente si fuera lo utilizaran positivamente invaden claro si lo utilizaran esa energía para mejorar en vez de es que lo que usted le tira al universo es lo que el universo le devuelve por eso hay que ser agradecido gracias gracias y eso el universo te lo devuelve si yo no tengo algo bonito que decir te digo que linda camisa como estás que gusto verte eso hace la diferencia si usted no tiene nada bueno que decir por eso que gusto verte punto y son cosas que traen tan buena réplica como vos decís e incluso tal vez usted se sube y tal vez tiene un día malo y ve a alguien y le sonríe a esa persona ya eso usted le cambia el día ya eso lo usted mira mira como lo he vivido a mí me gusta ir a San José ahora con la pandemia voy mucho menos y con mascarilla y todo el protocolo pero cuando puedo me escapo un ratito y voy voy al mercado central me encanta comerme un helado de sorbetero porque eso me da ese placer para no estar paranoica encerrada histérica perra loca la perra de una amiga está loca pobrecita Olivia no puede salir porque mi amiga es de alto riesgo yo ya le dije deje de haber noticias deje de estarse paniqueando el parque de la paz es muy grande y a nosotros no le pusieron cinta amarilla no nos pusieron vaya camine vaya vean cuando usted agarra y toma esa actitud es tan sano claro hago de comer lo que me guste y si no hay y si la bolsa está flaca para que haya lo que hay doy gracias pinto me encanta pinto con un tuco de queso si a tonto un guaprito y vivo en un barrio porque es barrio todavía en el que cruzo y le digo a la vecina tienes un pedacillo de queso ahí que querés le digo es que tengo el pinto ahí para vos y para ángel mi esposo se llama ángel luís si mi vecina agarrado y ra 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 me metió la tadiatum como no vas a dar gracias y una noche mandó a uno de los hijos casados que llegan a verla porque ella ya no sale ella es grande edad y cuando llega con otra bolsa le digo de mi mamá me dijo que le trajera esto yo quiero vivir ahí por su barrio mi vecina al frente regaña a mi hijo vea pero vea que interesante saludos vecina que interesante vecina yo le voy a decir la que la mande para el carajo no 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 tengo que ir porque a la vecina mía la mandaba mi mamá no a la mierda la mandaba carajo suave yo prometí que iba a decir una ya la vi y esta señora era tan amarrada que me echó al pani porque mi hija Inés corría andaba en patines vean que interesante la denuncia y andaba en la calle corría peligro de ser abusada y yo me quedé así y que mi sobrino Ian es mi sobrino nieto llegaba y jugaba fútbol o sea tenía tiempo de verlo vean que interesante eso no tenía nada que hacer y fue de juicio cuando yo llegué al juicio y yo la vi y dije el tiempo que no tengo tuve que venir a gastarlo aquí vean yo soy una vecina que lo que más lo que más yo tengo es ser buena decía divina Inés que mentirosa mi mamá le decía mi mamá le decía lula porque lula es un término ay no Dios mío pero esta señora murió en su casa sola sola en el piso la encontró uno de los hijos que llegó y la juntó sí qué feo escriba en el libro suyo de vida y eso es lo que ella escribió soledad abandono amargura una señora que yo de repente la visitaba y yo le llevaba una birra en papel periódico porque se le ocurrió ser hermana separada de la iglesia y al culto al que ella iba el pastor prohibía todo yo le llevaba una birra le llevaba chicharrones no lo quieres ser vecino mía pero es un barrio donde se respeta la existencia del ser humano qué importante eso porque justamente yo creo que eso es lo que hace la diferencia porque igual iba a preguntar cuál es esa delgada línea que nos divide a hombres y mujeres y de todo pero a fin de cuentas hablemoslo de una cuestión global aquí yo creo que se define quién realmente quiere vivir una vida tranquila y esa vida tranquila significa saber que tengo diferencias saber que tengo que convivir que no estoy solo tolerancia eso es lo que bueno aquí falta pero es que la tolerancia por montones pero la tolerancia está en la raíz de amargura esta señora fue una señora muy amargada con un montón de hijos un marido que parece que la agredió yo uno entiende uno trata de ponerse los zapatos de esas personas porque uno dice pucha si seguro son personas que sufrieron mucho y tienen esa procedencia pero de ponerse los zapatos a tener que tolerar a una persona así es muy complicado es que la inteligencia emocional entra y hace un juego de ganas de darle un derechazo verdad o un zurdazo pero los dos pero si si un open cut dijo es que papá era boxeador y mi mamá era la entrenadora entonces hablé y qué miedo y ahora voy por este lado mejor hay gente hay gente que no aprecia su vida porque también te pones en los zapatos pero por inteligencia porque vos no sabes que te va a hacer esa persona lo mismo en la carretera claro muy hocico y el otro callado pero cuando para el carro y saca una nueve milímetros mi amor es que uno no tiene que jugar con la tolerancia con la con la ira de las personas definitivamente uno tiene que tener mucho cuidado con eso yo he topado con personas que tras de que hacen la imprudencia todo a día se vuelven se enojan y le dicen a uno cosas y yo digo pues ya de verdad donde está la humildad decirte y si me equivoqué yo he hecho animaladas de hecho ahora está un tránsito ahora el tránsito y yo estaba buscando aquí el lugar y el mar está y uno dice sorry no voy a mandar para el carajo al otro que está haciendo su trabajo verdad y yo di perdón y con humildad con humildad probablemente no te ponga no te haga el parte no 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 pero con humildad además a veces una sonrisa vale más que muchos billetes de mil uno sobre otro claro si vos te volvés caballero vio que llegó pero no decida me la peleé se mueren de risa y no pasó nada y si vayas 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 me entiende pero es que vean todas las palabras que hemos rescatado humildad tolerancia vean la tolerancia es básica porque por ejemplo yo que ya estoy grande con 60 yo veo a los otros que cumplió no hace mucho y Gypsy también es escorpión un par de cumpleañeras noviembreras vean la gente yo veo como tratan los viejitos yo veo como la viejita a veces en el súper del mitad que precio tiene eso si claro mi amor esperes y yo también uso doble tracción y ya que dicha que los trae porque si no hay que llamar a alguien que trabaje aquí y bla y ya aquella viejita o aquel viejito se fue contento cuando no tengo tiempo porque suele suceder le digo espérese mi amor vení acá carajillo léemele esto chao mi vida y quedas en buenas manos que cuesta que cuesta a veces explicarles yo sé que a veces hay que explicarles 350 mil veces lo mismo y tal vez no entendieron pero pucha de verdad pongámonos en el lugar de esas personas y de muchísimas personas más en los zapatos que cuesta de verdad uno vivir en paz porque no es ni para el bien de los demás es para uno mismo sembras para vos es para uno mismo hay un yo cuento cuentos y hay un cuento que me mandaron ahí se los hago breve de un señor de un señor que tenía al papá durmiendo en el fondo de la casa el fondo del patio y entonces llegaban las comidas buenas y él le daba la añeja al papá la refrigerada le decía a la esposa calentame para papá ellos pizza y tacataca vas a llamar a tu papá nada yo no creo que le importe y así y así cuando un día vio a su hijo cargando madera y guardándole dentro del cuarto y le dijo que estás haciendo papi estoy guardando madera para cuando tenga que construir tu cuarto al fondo del patio y el cuento es más duro que tiene que ir al doctor que si perdió citas y tal cuando ese cuento yo lo leí dije vea vea al que no le llegue ahí sí que ya ya es un insensible no tiene cerebro ya le hicieron una lobotomía es que es eso el hijo es lo que ve es lo que ve exactamente por eso no entiendo estos miembros de mi familia que es que mamá entonces yo se me sale le digo es su mamá y le dice lo que le dé la gana figúrese figúrese de hecho a mí me pasaba que yo trabajaba en una empresa este que que digo el nombre no 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 porque no está no está andando no no sale nunca de dónde va a ocupar uno lo tira y date muy largo trabajaba en una empresa que de computadoras que era en servicio al cliente pero mi trabajo era enseñarle a adultos mayores cómo utilizar la computadora ay qué paciencia qué carga qué bonito a eso iba y era por videollamada entonces yo todos mis compañeros así cambiaban se iban pedían cambio y todo y a mí no yo creo que me gustaba el hecho de tener esa paciencia y gracias a eso hoy por hoy yo cualquier cosa que hago y así siempre es pensando en los adultos mayores digamos yo no tengo como ese problema y soy del pensar de lo que vos decís o sea yo antes era como muy negativo en el sentido de que ay iniciando pandemia me asaltaron con una plata de mi papá o sea yo todavía era como qué mala suerte qué mala suerte mala suerte y cambié eso a no que me va a ir bien qué buena suerte todo está aquí y ahora hoy por hoy gracias a Dios puedo decir que mi vida cambió un montón entonces reforzando lo que ustedes dicen para ya ir celulando y pasarle a Will estoy totalmente de acuerdo de acuerdo con eso de que si usted hace el bien va a recibir el bien y lo mejor que uno puede hacer es ponerse en los pies de los demás y decir por qué esta persona está haciendo eso y si usted logra entender un poquito va a simpatizar así no en el sentido de que apruebe lo que la otra persona está haciendo pero sí simpatiza en el sentido de tratar de entender del por qué lo hace entonces nada me gustó demasiado la plática Entremos en síntesis entremos en puntos en síntesis porque a fin de cuentas aquí se habló mil cosas que yo sé que todo esto son cosas que usted debería agarrar para su saco y empezar usted ser diferencia en esta sociedad que estamos queriendo construir o que queremos construir entonces en síntesis yo diría que a fin de cuentas la paciencia incluso el valorar a nuestro adulto mayor como las culturas orientales es un gurú de conocimientos de otra época de una evolución que ha venido de han pasado nosotros estamos pasando por esta pandemia ellos han pasado por otras pandemias han pasado por otras crisis y podemos aprender de ellos y no es a desecharlos dígame cuál receta de su mamá no es deliciosa cuál receta todas hasta el guaprito que me hagan hay que volver hay que volver a escuchar a la mamá mi papá nos enseñó a irnos a pie a la escuela porque yo vivo en Paso Ancho y estaba en la escuela de España buenos hábitos me enseñó a manrarme los zapatos a saber lavarme los dientes a usar la ropa planchada yo no la plancho no me gusta y hoy día no la plancho y entonces papá me decía pero planche lo que haya que planchar nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión claro qué buena frase gran frase esa es otra que también puede tener la tolerancia saber manejarla humildad la humildad el conocimiento el control que eso me pareció algo y también se lo robo me parece que es un punto sumamente acertado no sé qué otro término en síntesis podrían ser felices ser feliz aceptarse acéptese quiérase amese todos los días vease el espejo dese un beso soy hermosa soy divina no todos los días uno amanece así hay días que uno dice ay Dios mío y hago defensa no violencia mujeres y hombres no no se tiren porque hay maridos agredidos no hay maridos agredidos entonces no violencia es que la violencia es el asidero de esta gente amargada cómo va a salir un esposo que la esposa le tiró el sándwich así y no sé ni siquiera vacilando deberíamos de alimentar esas cosas es que no es broma mamá decía no se empujen y mi mamá siendo boxeadora no se empujen porque el empujón al final termina en enojón de broma en broma empujar empujar gente que se ve el espejo y se saca la lengua véase y bésese chineses esto es lo que hay yo mi frase favorita para mí es que yo soy la que genero la energía que me levanto me destruye así es no la de nadie que me diga yo tengo gente que vea estás más fea estás más fíjate que yo fíjate que estoy fea con un marido de 33 viva su vida entonces viva su vida sea feliz ¿verdad? ok este bueno quisimos hacer este podcast muy especial con dos invitadas muy especiales porque a fin de cuentas el mensaje aquí no es solamente de que hay que respetar mucho a la mujer y evidentemente hacernos este recordatorio de que la mujer es el ser más perfecto y hermoso que ha creado Dios pero yo creo que para que exista realmente un cambio y no violencia tenemos que entendernos como sociedad tenemos que entendernos como como equilibrio y vernos exactamente como iguales que todos nos necesitamos exacto algún día necesitamos a alguien y encima del que uno menos cree así que si ustedes creen usted empodérese que esa palabra no tiene nada así no se tiene que prostituir empodérese porque realmente todos deberíamos empoderarnos y creo que sería una sociedad mejor termita redes sociales en donde pueden buscar donde pueden ver yo soy telmadarkings arroba gmail si quieren escribirme yo todo lo contesto lo que no me interesa sepa delete querida no contesto es porque no de verdad si no le contesto porque yo me tomé el tiempo de leer todos los mensajes de cumpleaños todos 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 porque son cosas lindas si alguien me puso una estupidez sepa que le dije uy me vale delete y tengo instagram tengo facebook y está el madarkings todo está el madarkings yo no soy como donald trump que anda escondiendo varas mi amorcito gypsy un placer de verdad y ojalá que lo sigan apoyando porque me encanta la idea y de verdad gracias por la invitación a willy bueno ya que ahorita lo conozco y mi preciosa negra que siempre disfruto tanto bueno a mi me encuentran en instagram como gypsy emmy o en facebook como gypsy montoya así que para que sigan porque también son mujeres que dan el ejemplo y que mejor verlas en familia verlas compartiendo y sobre todo con esa sapiencia con las que vinieron el día de hoy que realmente se los agradezco porque aquí en comedia se opina nos encanta eso cierto no mi jack es correcto y bueno ya para terminar este vamos a hacer un post de un giveaway que vamos a regalar un fin de semana para cinco amigos y un acompañante o sea seis personas en total este en playa montaña y sol unas cabinas que están cerca de ahí viene con unos amigos que tienen allá esa cabina y quieren que nuestro público salgan ganadores para que participen y yo tengo que meterme ahora nada más en comedia si opina en comedia si opina así aparecemos en todas las redes mis redes salgo como que no soy guión bajo whisky y Will como ahí me pueden buscar en las redes vayan a ese giveaway que vamos a estar promocionando durante estos dos podcasts que vamos a tener más adelante y váyase a disfrutar con su familia ahí esa escapadita que se puede dar en playa montaña y sol muchísimas gracias por la compañía a Jogmedios muchas gracias también y obviamente si llegan a la página de Jogmedios nos siguen por el facebook live de Jogmedios y todo lo que tiene Jogmedios para ustedes muchas gracias un aplauso para ustedes gracias